¡SILVIO! 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 Silvio Sí, Silvio Se murió, morita, se murió ¡Está muerto, morita! ¡Se muñeció! Espérate, está inconsciente ¿Qué? ¡Ah! ¡El payaso! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos para abajo! ¡Corre, corre! Espérate, morita Espérate ¿Qué? ¡No! ¡El payaso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Tengo miedo, morita, por favor! ¡Se acercan! ¡Se acercan! ¡No, no! ¡Timo, cuidado! ¡No, no, no! Chicos, 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 chicos Acabo de... Acabo de llegar Afuera vi un... Un... Un payaso De esos... De esos que son muy feos Y asustan mucho, pero mucho Y... Y miren Aparte de eso, miren mi cámara Está todo bonita, ¿verdad? Es algo HD Toda hermosa ¡Ey! Pero espérense No, hay que concentrarnos Afuera Afuera había un payaso Y... Pero... Pero estaba todo feo Y daba mucho miedo Y me estaba como siguiendo Pero... Pero pude escaparme Y... Él cree que... Él cree que no me di cuenta que lo vi Pero... Pero yo así sí lo vi Solamente que no pude prender rápido la cámara Y no pude verlo a tiempo Y... Te temo ¿Qué pasa? Pero... ¿Por qué estás ahí sentado llorando? Porque... Estoy aburrido Tengo miedo ¿Miedo de qué? Porque estás allá hablando sola en una cámara Y me da miedo eso Te... Acabo de volver... ¿Qué pasó? De... De ver... Un payaso feo afuera ¿Un payaso? Sí Pero eso no existe Sí... ¿Cómo que no existe? ¿Y tu papá qué es? ¡No, no, no, no! Tu papá es un payaso Mi papá... Digo... Escúchame, escúchame, escúchame Sí... Sí... Vamos a ver si está afuera Porque me siguió todo el camino Sí... Sí... Vamos, vamos Con cuidado, morita Con cuidado que tengo miedo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, 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 sube! Vamos, venme ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Morita! 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 ¡Eso es cierto! ¿Viste? ¡Lo pude grabar! ¡Lo pude grabar! ¡No, chicos! ¡Sí, sí! Calma, chicos, ¿qué pasó? ¡Silvio! ¡Silvio! ¡Afuera! ¡Silvio! ¡Afuera hay un payaso que da mucho miedo! ¡Sí, Silvio! ¡Hay un payaso afuera que da mucho miedo! ¡Ay, pero, pues, los payasos no existen! ¡No pasa nada! ¿Cómo que...? ¿Cómo que no existen? ¡Si acabo de grabarlo! ¡Tengo mi cámara! ¡No existen los payasos! O sea, ya... ¡Es un vagabundo! ¡No pasa nada! ¡No, no, 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 no! ¡Se fue la luz! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te hagas miedo! ¡Digo miedo! ¡Cálmate! 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 ¡Aaah! ¡Ya! 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 ¡Ya me calmo! ¡Cálmate! A ver, chicos, tranquilicense. No pasa nada. Miren... O sea, yo... Iré a revisar los posibles, eh. No hay pedo, no. Aquí... Quédense. Yo estoy bien. Voy a checar. No pasa nada. ¡Existen los payasos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oyo! ¡Oyo, oyo! Viste... Viste... Viste el payaso afuera que... Este... Morita, yo lo vi con mis propios ojos y... Me siento muy triste. No, me siento... Tengo mucho miedo. ¡Oye! ¿Qué? Se está tardando, Silvio. ¡Ay, Dios mío! ¡Morita! 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 ¡Pero! ¡Pero! ¡No puede hacer daño! ¡Morita! ¡Morita! ¡Tengo miedo! ¡Ven! ¡Ve tú delante! ¡Tú eres la mayor! ¡Pero si tú quieres ir por él! ¡Yo no quiero ir por él! ¡Ay! ¡Pero yo! ¡Pero cómo que no! ¡Si es tu amigo! ¡Ya! ¡O sea! ¡Sí quiero ir! ¡Tú ve primero! ¡Tú ve primero! ¡Que vayas tú primero! ¡Chicos! 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 ¡No quiero dar la vuelta aquí! ¡Chicos! ¡Estamos a punto de ir por el payaso! Y... Y... Estamos a punto de... De... Ojalá no nos haga nada... O... ¡Espero que no nos haga nada! ¿Ok? ¡Shh! ¡Vamos a ir en silencio! ¡Vamos! ¡No hay nadie! ¿Por aquí no hay nada? No... No, no... Por ahora no hay nadie por acá... ¡Vamos a la casa, Morita! ¡Ven! Pero... Pero escúchame... Escucho... ¡De eso por acá! ¡Tenemos que buscarlo, Morita! ¡En cualquier lugar del mundo directo! ¡Silvio! 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 Sí, Silvio... ¡Se murió, Morita! ¡Se murió! ¡Está muerto, Morita! ¡Se murió! Espérate... ¡Está inconsciente! ¡Ayúdame a levantarlo! A ver... ¡No puedo! ¡Silvio! Espérate... ¡Ay no puedo! ¡Levátalo! ¡Ay no! ¿Cómo vamos a hacer? ¡Ven tu payaso! ¡Ayúdanos a revivir a Silvio! ¿Cómo que pa...? ¡No! 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 ¡Corre, corre! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Dónde estás? ¡Que no te veo! ¡Escóndete ya, Timo! ¡Es que ya viene! ¡Vete! ¡Ciena la ámpara! ¡Ciena la ámpara! ¡Ciena la ámpara! ¡Ciena la ámpara! ¿Qué es? ¡Docto! ¡Ay, no! ¿Dónde se esconden los niños? ¡Ja, ja, ja! ¡Niños! ¡Niños! ¡Shh! ¡Timo, cállate! ¡Que te van a esconder! ¡No, Timo! ¡Shh! ¡Niños! ¡Niños! ¡Timo, cuídete! ¡Sí! ¡Chau! ¡Achu! ¡No! ¡No, no! ¿Qué haces? ¡Hola! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No me lleves! ¡No me lleves! ¡No! ¡Burita, ayúdame! ¡Burita! ¡Burita, me llevo en el baño! ¡Me llevo en el baño! ¡Burita, ayuda! ¡Ayúdame! ¡Burita! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Escúchenme! ¡Chicos! ¡Se acaban de llevar a Timo! ¡Tenemos que ir por él! ¡Tenemos que ver que no le haya pasado nada! ¡Usted no quiere que le pase nada! ¿Verdad? Así que... Yo digo... Yo digo que vayan dejando like... Y... Para que... Para que... Para que podamos salvar a Timo... Y... Y que sepa... Que sepan que... Que no queremos que le pase nada... Así que... Vayan, vayan dejando like... Que vamos a ir por él... ¡Timo! 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 ¿Por qué esta puerta está mal puesta? A ver... Luego vamos a llamar al... Al que arregle estas cosas y arregle la casa... Ahí está Superman... ¡Timo! 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 ¡Despierta! ¡Por favor! ¡Timo! ¡Despierta! ¡Timo! ¡Chicos! ¡Timo no despierta! Y se me tira un pedo... A ver... Espérense... Ahí... 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 ¿Preparados? ¿Listos? Ahí está... ¡Ah! ¡Hula! Acabo de despertar de un sueño... Se ve que estaba volando, bonita... ¿Qué pasa? Todos mis peditos... Huelen a flores... ¿Qué es eso? ¿Cómo que pedo? Sí, me tiré uno en tu cara para que te despierta... ¡¿Qué?! ¡Timo! ¡No, no, no, no! ¡Dijiste que huelo bien! ¿Dónde cae el agua? ¿Dónde cae el agua aquí? ¡Despérate! ¡Ya! ¡Timo! 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 ¡Cállate y ven! ¡Timo! 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 ¡Mi payaso! ¡Aaah! ¡Corre! 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 ¡Vamos para abajo! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos para abajo! ¡Corre! ¡Espérate, bonita! ¡Espérate! ¿Qué? ¡Espérate! ¿Qué? ¡El payaso es de verdad! ¡Sí! ¡Estaba contigo! ¡Mira! ¡Te arrastró al baño! ¡Pero te fuiste todo arrastrado solo y luego se fue él! ¿Y quién es el payaso? ¡Y! ¡Ay! ¡No vienes para atrás! ¡No! ¡Corre! ¡Y tiene a Silvio! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, sube! ¡No! ¡No! ¡Sube, sube, sube! ¡Timo! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Entre, entre! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Cera la puerta! ¡El payaso me dijo algo! ¡Escúchame! Tiene que decirte... ¡Tiene a Silvio! ¡Es muy importante! ¿Qué? ¡Me dijo que iba a matar a Silvio y iba a ir por él como sea! ¡No, no, 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 no puede hacerlo! ¡No! ¡Y que luego! ¡Ira por nosotros! ¡No! ¡No! ¡No, no puede hacerlo! ¡No puede hacerlo! ¡Escúchame! ¡Tenemos que irnos de esa casa ya! ¡Es que! ¡Es que no podemos irnos si se ha llevado a Silvio! ¡Tenemos que ir por Silvio! ¡Habla! ¡Habla con los muritos y muritas! ¡Dile que si no dejan like! ¡Va a pasar algo feo! ¡Muritas y muritos! ¡Por favor! ¡Tienen que dejar su like para que no pase nada! ¡Y no le pase nada a Silvio! ¡Y a nosotros! ¡Pero tío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Escúchame! 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 ¡Escúchame, Murita! ¿Quién? ¿Quién es ese payaso? ¡No lo sé, Murita! ¿Por qué vino a hacernos daño? ¡Murita! ¡Tenemos que salir de esa casa! ¡Tenemos que salir! ¡Mirad, irad, irad! ¡Dítenlo! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Se da otra y cierra la puerta! ¡Hay otra y cierra la puerta! ¡No! ¡Hay otra y cierra la puerta! ¡Se da la puerta! ¡Se da la puerta! ¡Venga! ¡No! 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 ¡Va a romper la puerta! ¡Va a romper la puerta! ¡Son dos! ¡Por qué son dos! ¡Son dos! ¡Murita! ¡Tenemos una ventana! ¡¿Tenemos una ventana?! ¡No! ¡Se está riendo! ¡Tenemos una ventana! ¡Me da! ¡Sí! ¡Sí! ¡Acá! 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 ¡Por la ventana! ¡Pero no se puede salir de allí! ¡Vamos por aquí! ¡Por el balcón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Vamos! ¡Sube! 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 ¡Escúchame! ¡Tenemos que idear un plan para ir a encontrar a Silvio! ¡Tenemos que rescatarlo! ¡Oh, my God! ¡Tengo miedo! ¡Y! ¡Tenemos que rescatarlo! ¡Eso es cierto, Morita! ¡Y no tiene que pasar nada! ¡Escúchame! ¡Tenemos que de alguna manera bajar de aquí! ¡Porque estamos aquí arriba! ¡Ahí estamos! ¡Tenemos que irnos de acá! ¡Pero! ¡Escúchame! ¡Tenemos que irnos de esa casa! ¡Hagamos esto! ¡Va! ¡Sí! 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 ¡Si te empujo del tercer piso, te mueres y yo corro! ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡Qué chistosa tú, Morita! ¡Y si yo te empujo del tercer piso, te mueres y yo corro! ¡No! ¡Porque yo tengo mi nueva cámara y mi nueva cámara cuesta más que tu vida! ¡Mira! ¡Primer plano! ¡Eso! ¡Posa! ¡No! ¡Posa! ¡Exacto! ¡Así! ¡Mira para el horizonte! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Aquí estar arriba! ¡Mamía! ¡Yo creo que hay que ir bajando! ¡Estamos! ¡Tenemos de esa casa! ¡Ok! ¡Me voy! ¡No parece que hay nadie cerca! ¡Ok! ¡No hay nadie cerca! ¡Venga! ¡Tenemos tiempo para escapar, Morita! ¡Ven acá! ¿Dónde estás? ¡Ven acá! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí arriba! ¡Ay, pues! ¡Es un tonto! ¿Dónde te sigo? ¡Vámonos! 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 ¡El payaso! ¡Adiós! 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 ¡Corre! 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 ¡Vete! 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 ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Shh! 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 ¡Salemos de la casa! ¡Marita! ¡Shh! ¡Shh! ¡No, no ven! Están ahí adentro, ¿lo ves? ¡Marita! ¡Marita! Están ahí adentro caminando, pero ellos no nos ven! ¡Mira! ¡Marita! ¡Escúchame! ¿Qué? ¡Tenemos que volver por Silvio! ¡Vámonos y luego volvemos por él! ¡Pero! ¿Dónde está? ¿Lo logras ver? ¡No! ¡Se acercan! ¡Se acercan! ¡Marita! ¡No, no, no! ¡No nos acerquen! ¡Ellos no nos han visto! ¡No nos han visto! ¡No nos están buscando! ¡Escúchame! ¡Tenemos que ser inteligentes! ¡Aunque sea! ¡Intenta hacerlo por una vez en tu vida! ¡No seas tú! ¡No seas tú! ¡Ven! ¡Mírame! ¡Mírame los ojos! ¡No, Timo! ¡Chicos! 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 ¡Escúchenme! 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 ¡Timo está haciendo las cosas más difíciles porque aún es un niño tonto! ¡Digo! ¡Timo! ¡Timo! ¡No! ¡No! ¡Entra! ¡Entra! ¡¿Dónde está Silvio?! ¡Entra! ¡¿Dónde está Silvio?! ¡¿Dónde está Silvio?! ¡No lo sé! ¡No está Silvio acá! ¡No se ha Silvio! ¡No se ha Silvio! ¡No! ¡Hay un hueco en la pared! ¡No! 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 ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Estamos arrinconados ahorita! ¡Escúchame! ¡No podemos salir! ¡Escúchame! ¡No! ¡Escúchame! ¿Dónde? ¡Dónde está Silvio?! ¡Dónde está Silvio?! ¡Dónde está Silvio?! ¡Díganos! ¡Dónde! ¿Dónde está? ¡Denos a nuestro amigo! ¡Tengo todo! Solo se ríen. Creo que son más tontos que tú, Timo. Pero... ¡No! ¡No! ¡No digan así! ¡Eso tengo miedo! ¿Dónde está Silvio?! ¡No! ¡Se están acercando! ¡Tengo miedo, Marieta, por favor! ¡Sí, sí están! ¡Se acercan! ¡Se acercan! ¡No, no, no! ¡Timo, ten cuidado! ¡Timo, Timo, Timo, Timo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ayuda! ¡Espérate! ¡Marieta! ¡Espérate! ¿Por qué haces esto? Ustedes tienen algo que nos pertenece. ¡Yo no tengo nada que te pertenezca! ¿Qué es lo que tengo? ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡Esa! ¡Chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Morita está secuestrada! ¡La secuestró ese payaso! ¡Por favor, ponen en los comentarios quién cree que es! ¡Porque necesitamos saber su identidad para salvarla! ¡Ey! ¡No olviden dejar su like! ¡Y ver ese video que está en la derecha! ¡Y ver ese video que está en la izquierda! ¡Pero! ¡El de la derecha es como la salvamos! ¡Porque de verdad quiero salvarla! ¡Así que corran a ver ese video! ¡No olviden dejar su like! ¡Adiós! ¡Ah, no! ¡Esperate que se me olvidó la cámara! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Adiós!